un saludo muy cordial para todos hoy realmente que estoy muy feliz voy a poder entablar una conversación entrevista con Abelina Lesper ella es historiadora, es experta en el tema del arte y una de las grandes críticas de esto que ha venido a denominarse arte contemporáneo o arte moderno, así que Abelina Lesper bienvenida, muchas gracias, esta entrevista me hace mucha ilusión, así que un saludo para ti un saludo para todos gracias Alejandro, pues siempre es un placer hablar sobre arte y siempre es además tener un diálogo con distintas personas acerca de un fenómeno que nos interesa a todos perfecto bueno, yo quisiera iniciar con una de las citas que se encuentra al inicio de tu libro, el fraude del arte contemporáneo, porque resume en lo que se ha convertido el arte hoy y de alguna manera esto lo vemos no solo como una tendencia en el arte sino a mi modo de ver una tendencia general en la filosofía, en el ambiente cultural, en otros temas hoy hay una idea de que hay que construir todo, hay que negarlo hay que vaciarlo, este posmodernismo también que termina exaltando de alguna manera lo feo por así decirlo o lo que no es estético o algo que uno podría denominar antivalores etcétera o sea como que hay una deconstrucción o un ataque a lo que uno podría denominar como ciertos principios de la civilización occidental que es la idea de que existe la belleza de que existe la verdad de que puede conocerse etcétera y en medio de todo esto yo como una persona que no es experta en este tema pero que de buena fe entra a un museo y encuentra algo que no entiende de alguna manera uno dice bueno no es que esta gente no sea artista sino simplemente es que yo no sé yo no soy un experto como para juzgar esto además que hay un cierto contexto un ambiente y uno digamos que no tiene esa formación y no se atreve pero por suerte me encuentro tu obra y a lo mejor y uno dice creo que me estaban engañando o creo que nos están engañando así que voy a comenzar con tu cita el concepto y el contexto transforma los objetos en arte el arte son ideas no obra todo el mundo es artista cualquier cosa que el artista designe como arte es arte y por supuesto el curador tiene supremacía sobre el artista todo lo que el artista elige y designa se convierte en arte los valores ontológicos digamos que ya nos atribuyen a la obra en sí misma sino se vuelve algo arbitrario todo tiene significado todo puede ser arte entonces tú cómo ves este panorama del arte también cómo lo deberíamos enfrentar y bueno qué es todo esto también del arte moderno del arte contemporáneo bueno es más bien el que se hace llamar arte contemporáneo porque es una es una designación muy muy arbitraria porque ahorita mismo hay gente que está produciendo pintura que está produciendo escultura que está haciendo otro tipo de obra y los descalifican dicen que eso no es contemporáneo ¿por qué? porque arte contemporáneo ahorita es un estilo entonces yo creo que hay que puntualizar varias cosas que tú mencionaste a lo largo de esta introducción no es que se estén rompiendo los cánones de digamos del pensamiento occidental acerca de lo que significa la belleza o sea yo creo que esto ya va muchísimo más lejos porque hay un porque hay los cánones de de belleza o de arte de otros países no occidentales también también están deteriorándose por justamente por esta por este estilo a lo que voy es que lo que a lo que este estilo realmente ataca y que es lo y yo yo creo que eso es su verdadero peligro es al al trabajo a la disciplina y al talento es o sea va muchísimo más allá de que si son valores estéticos occidentales o o no porque da lo mismo si esa obra es una es una obra con una altísima factura y es un y es un trabajo de de algún país africano o de algún país de de oriente y de todas maneras eso no entra dentro de este estilo porque justamente porque tiene una factura compleja porque la persona que lo realizó necesitó de haber estudiado mucho tiempo etcétera y y nos dicen no es que ahorita el arte es otra cosa que es el arte ahorita es una es una es simplemente lo que digo en el libro es un concepto o sea una idea X que tuvo cualquier que tuvo un artista y que generalmente es políticamente correcta y más que políticamente correcta es políticamente oportunista y toma la corriente política que en ese momento está de moda y si está de moda hablar de de ciertos de no sé de de cierto tipo de feminismo entonces toman eso y si está de moda hablar de los refugiados toman eso y con ese con ese discurso realizan una obra que se convierte en arte gracias a que al contexto de que del museo porque en el momento que esas cosas entran al museo así como magia se convierten en arte y son los mismos objetos que en el momento que las tomas y salen así del museo se convierten en qué en basura o en lo que eran antes objetos sin ningún significado especial más allá del arte entonces el el asunto aquí es que estos objetos se vuelven se vuelven adquieren ese gran nombre digamos ese gran título casi como un título nobil diario de arte como podrían decir filosofía o como porque simplemente por este por este proceso en el que influye definitivamente seguir corrientes del pensamiento vigente o de las noticias o de la moda más bien para crear los conceptos entonces este arte resulta muy cómodo porque porque es oportunista porque no requiere ningún esfuerzo intelectual por parte de la persona que la hace porque no requiere ningún talento desarrollado porque y eso es justamente donde entra el deterioro a la inteligencia humana y el deterioro al concepto mismo que nosotros tenemos ahora sí de belleza y el concepto que tenemos como seres humanos de lo que resulta después de que nosotros enfocamos nuestra inteligencia nuestra preparación y nuestro esfuerzo en realizar algo yo creo que es donde está más bien todo el todo el proceso de deterioro digamos y de porque es dañino esto claro y yo veo un punto muy importante común en todo lo que mencionas y es que hay una crítica al talento de fondo es decir hay un comunismo en el arte por así decirlo que tú también lo planteas de ese modo al decir que hay una obsesión en contra de todo lo que es excepcional del genio un ataque al genio un ataque a ese artista que se esfuerce y demás y buscas una uniformidad o busca incluso igualar poner todas las obras al mismo nivel o poner a todos los artistas al mismo nivel básicamente porque terminan estas pseudo obras al nivel de grandes Goyac por ejemplo y va a terminar allí algún tipo de estos pseudo artistas entonces viene a importar más es la ideología detrás de esa obra que la obra misma tú como bien lo mencionas pasa de lado la obra per se y lo que importa es el concepto el contexto y obviamente el curador que es la persona también que se encarga de adornarla de revestirla uno como debería enfrentar esto y a eso me refiero a la persona común que de buena fe entra a un museo y dice esto está raro o yo no lo entiendo bueno para empezar no decir que no lo entiende el asunto aquí es que este arte resultó increíblemente represivo hacia el público es una corriente de arte que de inmediato descalifica al público entonces parten de que el pequeñísimo grupo que trabaja en hacer este tipo de obras que son obviamente los artistas como yo los llamo VIP video instalación performance entonces dicen nosotros el curador los académicos universitarios que también escriben un montón de libros y tesis sobre esto y tal nosotros si entendemos ustedes no y marginan por eso por eso además le puse arte VIP porque marginan o sea hay una hay una una gran división entre el arte y la gente y a pesar de que tienen un enorme enorme demagogia y dicen es arte para la sociedad y es arte que se integra y es arte que está buscando hablar de los problemas sociales y es arte que no sé qué en el momento que tú cuestionas la obra te exilian de ese pensamiento y dicen no, no es cierto tú no tienes idea tú no entiendes tú estás fuera de aquí o sea te establecen de inmediato como un antagonista ¿por qué? porque es un arte que lo que necesita es ser cómplices entonces ¿qué debe de hacer la gente? a tener la misma reacción que mantienen frente a cualquier fraude o frente a cualquier obra o sea es decir cuando tú vas al cine o estás viendo por ejemplo incluso la televisión pero si vas al cine o vas y la película te parece mala o sea deficiente mediocre y dices las actuaciones estuvieron mal la historia no me cautivó y hablas incluso puedes hablar incluso de la música la música era terrible o sea eso sí lo pueden decir todo el mundo de una película y la gente de cine está acostumbrada a eso y en cambio de esto nadie se atreve a decir nada ¿por qué? porque es un estilo artístico muy agresivo tiene un enorme desprecio hacia el público es lo que quieren tener las salas vacías como las tienen siempre o sea tú llegas a esos museos a ver esas exposiciones donde hay cuatro cajas de cartón rotas en una esquina y las salas están vacías entonces eso es lo que ellos quieren que las salas estén así para que nada más vayan gente entre ellos entonces lo que debe hacer el público es abrir a decirlo abiertamente decir esto no es arte así de simple esto no es arte o sea podemos decir el fulano es un mal gobernante esta película es mediocre ese programa de televisión es malísimo o sea podemos decir ese tipo de cosas y esto resulta que es intocable ¿por qué? o sea ¿por qué va a resultar que es intocable un artista que nos vende sus orines como arte? o sea ¿por qué? ¿por qué si él es capaz de llegar y orinar en un museo o por qué si un artista es capaz de llegar y poner sus fotografías de cómo le creció el cabello durante un año que es una estupidez nosotros nosotros no vamos a ser capaces de decir o sea ¿qué milagro o qué cosa sobrenatural convirtió esos seres en superiores a nosotros para que no podamos expresar nuestra opinión o qué clase de dictadura es esto o sea solamente en las dictaduras cuando expresas tu opinión te reprimen o sea este arte es una dictadura entonces y veo que o sea se termina convirtiendo como en una élite educada ¿no? que no admite crítica ¿no? y educada entre comillas ¿no? educada entre comillas porque hay muchos artistas verdaderamente educados que si desarrollaron talentos que si saben pintar que si saben usar materiales que saben dibujar que saben hacer escultura que saben hacer grabado y ellas esas son élites infinitamente más educadas o sea estas personas no pueden escribir un texto con buena sintaxis o sea los textos curatoriales son ilegibles el lenguaje que utilizan para explicar sus obras es ridículo o sea es ridículo la cantidad de adjetivos y de bondades que son capaces de adjudicarle a tres platos rotos o sea es absurdo si es es a ver no sé si valga el término pero parece una gran estafa ¿no? porque uno ve por eso mi libro se llama el fraude del arte contemporáneo es un estafa claro uno ve cómo esto lo adornan tú dices son tres platos y ellos van a decir como no esto es una crítica política económica social esto es para que pensemos sobre nuestro lugar en el mundo algo parecido estamos hablando estamos hablando del hambre en el mundo porque además luego viene el oportunismo político estamos hablando del así lo meten con 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 fuerza estamos hablando del hambre en el mundo estamos o sea ve uno de las cosas más estultas y resulta que tienen atrás unos discursos con unas buenas intenciones de este tamaño o sea dices no puede ser la única buena intención que tendrías que haber tenido es la de aprender a hacer algo ahora yo quisiera pasar a un caso concreto que se hizo muy famoso en el año 2019 que es este este comedian de Mauricio Catelán que era una banana en una pared con una cinta adhesiva en el feriar Basel de Miami se vende por 120 mil dólares qué opinión merece un tipo de obra como este tipo mira ahí ya la opinión que merece es la sociedad que es capaz de pagar por eso y que es la capaz de poner eso en una feria y que es capaz de denominar peor aún eso como arte lo que yo es cuando veo que este tipo de arte no denuncian la decadencia de la sociedad ellos son la decadencia de la sociedad o sea no denuncian una patología ellos son la patología es una cosa muy diferente y ese proceso es un ejemplo perfecto o sea esa misma banana fuera de Arbacel es increíble cómo funciona el concepto y cómo funciona todo este montaje o sea esa misma banana fuera de Arbacel así en un supermercado en Miami a cuatro calles de la feria Arbacel cuesta un dólar entra a la feria se pone en una galería la pegan en una pared y cuesta 120 mil dólares la misma banana la misma banana entonces eso qué significa que al arte no lo hace ya en este punto lo que significa que al arte no lo hace obviamente porque no se necesita ningún talento para ser nada o sea se necesita un enorme cinismo entonces no lo hace el artista no lo hace lo hace el dinero lo hace el dinero y que el dinero si se convierte en el gran el gran valor del arte no no o sea es un arte que carece de valores estéticos que carece de valores conceptuales que carece de cualquier propuesta ellos que se hacen los filósofos y que se hacen los oenejeros y que se hacen los porque además es increíble cada una de esas obras está hecha para salvar al mundo entonces que hacen todo esto y luego resulta que es así el ente poderoso que puede convertir literalmente una banana en arte es el dinero ¿por qué? porque si pagas 120 mil dólares por eso y lo compras como arte es arte si pagas un dólar y lo compras con una banana es una banana entonces es el dinero de hecho yo recuerdo cómo se viraliza toda esta noticia y las personas todo el mundo pensaba que era artista porque todos comenzaron a pegar con adhesivo una manzana en su pared una banana o sea todo se armó una locura en redes que muestra precisamente algo que tú planteas y es que la decadencia no solo es de estos tipos que están engañando a todo el mundo sino de la propia sociedad que es la que los pone allá pero fíjate que la sociedad haya hecho eso significa no más que eso significa que se estaban burlando del asunto eso fue muy divertido porque la gente se estaba burlando o sea en ese momento la gente como una burlándose de eso dijeron entonces yo también soy artista y sabes que lo son o sea en los términos de ese estilo y en los términos de esa de ese pensamiento infra inteligente del arte del arte contemporáneo VIP claro que son artistas y el que pegó una manzana y el que pegó un apio y el que pegó una o sea que hayan pegado lo que sea o sea por supuesto que son artistas o sea en los términos de ese arte o sea no no a lo que voy es que no es más artista Mauricio Catelán que cualquiera de esos individuos así es para nada o sea tienen exactamente el mismo nivel y es el individuo que pegó una manzana y dijo mira yo también soy artista trabaja haciendo lo que sea no importa que lo haya hecho si lo convierte en artista alguien alguien podría mencionar que bueno finalmente esto es oferta y demanda y si las personas quieren gastar 120 mil dólares que los gasten con una banana yo te pregunto puede haber algo detrás me refiero a a una cuestión de realmente va mal la sociedad realmente la sociedad está privilegiando valorando más valores que no son buenos para la sociedad obviamente esto representa la decadencia de la sociedad o sea esto no no denuncia la decadencia ellos son la decadencia de la sociedad o sea esto está sucediendo porque hay un enorme deterioro social y hay un enorme y los valores están completamente trastocados el que alguien gaste 120 mil dólares en eso aparte de obviamente la la enorme especulación que hay atrás de todo eso y el tráfico que puede haber incluso de dinero es que es obsceno realmente es obsceno y sí sí claro estamos en el capitalismo cada quien puede gastar el dinero en lo que quiera pues eso es la ley de la oferta y la demanda pero el asunto es que ahorita el alarde más grande de dinero no es comprar algo por lo que vale tú puedes comprar un Rolls Royce y si alguien quiere pagar por un Rolls Royce no sé un millón de dólares o dos millones de dólares pues el coche lo vale o sea es lo que vale ese coche o si alguien se compra un diamante o lo que sea aquí es diferente aquí hay un alarde increíble de despilfarro que es lo que caracteriza la sociedad de consumo o sea es la la sociedad de consumo más allá de la ley de la oferta y la demanda es la ley del consumo y el despilfarro entonces aquí es increíble el despilfarro que hay para hacer eso y comprar en 120 mil dólares o sea con 120 mil dólares cuántas bananas te puedes comprar o sea no quiero pensar las compras o sea son más de 120 mil bananas porque las compras al mayoreo y puedes comprar lo que quieras o sea son toneladas obviamente pero es el alarde del despilfarro atrás de esto lo que siempre hay son enormes tramas económicas que la gente con eso ya tiene un certificado y puede especular y dice bueno esto vale 120 mil dólares se vendió así públicamente y ese papel ya lo puedes traficar como como dinero es eso es también eso que hay atrás pero como reflejo social es lo único que revela que estamos en una completa decadencia fíjate que muchas veces cuando más que todo bueno acá en Latinoamérica que se habla del reggaetón que se habla de las narcoseries las narconovelas son muy populares en mi país en Colombia son muy populares también y normalmente alguien dice no pero pero pues es lo que la gente consume es lo que la gente paga y pues eso es lo que se produce porque eso es lo que vende ¿cierto? pero realmente la cuestión no es tan simple de un economicismo que te hizo oferta y demanda no sino como tú planteas hay algo detrás y es la decadencia social ¿cierto? la destrucción de ciertos valores y hacia donde nos dirigimos porque una sociedad que está privilegiando ¿cierto? este estos modos o estas estas películas o determinado arte o determinada música pues realmente es un reflejo y vale para una autocrítica ¿no? de la sociedad en la que vivimos fíjate que con esto que tú mencionas el tema de del Art Basel no termina ahí ¿no? porque luego llega David Datuna y entonces él dice voy a hacer un performance artista hambriento se come la banana y sigue todo el show ¿no? porque salen las noticias de se come una banana de 120 mil dólares bueno eso fue ya también parte del oportunismo de esto yo creo que eso estuvo incluso arreglado porque la verdad para la vigilancia que hay en Art Basel y que ya para como estaba esa mentada banana que estaba todo el mundo encima de ella yo he ido a Art Basel cantidad de veces hubo un tiempo que iba durante cada año y cuando una obra se o sea en Art Basel se hace un fenómeno muy especial se convierte en un es un selfie magnet muchísima gente va exclusivamente a hacerse selfies porque está lleno de obras estúpidas entonces en una ocasión había un carro que tenía una gran roca encima y en otra ocasión estaba el elefantito que de Jeff Koons que estaba lo estaban vendiendo también en una fortuna y creo que yo escribí sobre eso creo que estaba costando 20 millones de dólares una cosa así entonces o 12 millones de dólares una cosa así exagerada entonces el caso es que la gente va y se está haciendo selfies todo el tiempo con las obras porque de verdad es un circo Art Basel o sea jazz es tal el es tal el descaro de los artistas VIP de las galerías de todo el mundo de los millonarios que van y para hacerse en ese momento famosos que los saquen en el New York Post compran alguna barbaridad la gente va a eso entonces yo creo que esa performance estaba arreglado porque ya esas alturas yo te puedo asegurar que eso había colas para tomarse esa foto entonces que alguien hubiese tenido la oportunidad de incluso comérsela es porque estaba todo planeado yo recuerdo yo recuerdo que antes de entrar a estudiar esto a mayor profundidad yo dije bueno pero no entiendo quién va a pagar 120 mil por esta banana que al final se va a pudrir y no luego me entero como tú lo planteas que realmente lo que pagan es un certificado que luego te permite poner tu banana en la pared de tu casa o sea se vuelve qué sé yo creo que el logro máximo del marketing o del capitalismo que ya no te vende nada o sea pagas y no te dan nada exactamente entonces te dan tu certificado y eso es lo que yo te digo que es con lo que la gente especula económicamente porque tú ya tienes un papel que vale 120 mil dólares y que no se devalúa ¿por qué? porque en ese momento tú ya pagaste por eso ya puedes o sea eso lo puedes vender lo puedes cambiar es como un cheque al portador entonces la gente muchas veces lo está utilizando para eso yo te quiero o quisiera ir un poco más atrás para plantearte cómo comenzó esta decadencia en el arte o cómo se llegó a esto en el arte muchos inician con el tema de Duchamp pero no sé si puede arrastrearse algo más atrás porque cuando uno mira bueno el arte en la edad media que tiene un interés de alguna manera de lograr la divinidad ¿cierto? y demás pero uno ve que ahora parece ser que mientras peor es el arte como tú lo mencionas ¿no? orina sangre bueno cualquier tipo de cuestión ya creen que es revolucionario que va a generar un impacto y demás ¿cómo se llega a esta degradación en el arte? ¿no? porque de alguna manera esa degradación también es fruto de una descomposición social y moral sí claro que sí o sea obviamente es porque ha habido o sea lo que empezó a suceder con la sociedad ya desde en o sea el arte conceptual digamos empezó es un arte de posguerra después de la segunda guerra mundial y después vinieron vino la guerra de Camboya y luego vino la guerra de y luego vino la guerra de Vietnam entonces después cuando estaban todos esos procesos la sociedad se volvió se dividió en dos bloques digamos que era obviamente el bloque que dominaba Estados Unidos y Occidente y el bloque socialista y después además vino mucho después claro la caída del muro de Berlín que fue el gran levantón que le dio a este arte todo esto lo que generó fueron dos cosas muy interesantes una que se dio la libertad se mostró como un valor en sí misma o sea y se volvió un valor axiomático o sea la libertad se volvió buena en sí misma incluso si estaba mal utilizada o si estaba distorsionada o pervertida la libertad se volvió buena en sí misma ¿por qué? porque el bloque no libre era el bloque que estaba dominado por la entonces Unión Soviética y por Rusia y tal entonces decía Occidente es el bloque de la libertad Estados Unidos es el país de la libertad aquí el arte se hace entonces el arte se hace en consecuencia se hace bajo libertad absoluta y en ese momento se toman todas esas ideas que ya había implantado Duchamp muchísimo antes como como el paradigma del arte o sea todo y lo que dijo este Bois de todo todo el mundo son artistas o sea en cada ser humano hay un artista eso que daba daba igualdad daba libertad daba oportunidad a todo el mundo o sea se vio como una cosa absolutamente positiva y lo que sucedió fue simplemente que con ese asunto increíblemente permisivo que vio a la disciplina como un enemigo que vio a tener técnica como un enemigo que vio a la formación exigente como un enemigo entonces viene toda esta corriente en la que puede ser artista sin saber dibujar sin saber sin saber teoría del color sin saber historia del arte o sea sin saber nada y eso a la gente le encantó dijeron oye pues que maravilla que oportunidad y que es lo único que necesito pues tus ideas tus sentimientos es como los malos poetas que creen que la poesía está así enferma y contaminada de eso y la poesía que es así una cosa sublime y compleja y entonces que sucede que la gente te dice no lo que importa son mis sentimientos que lo hice con emoción que lo hice no o sea tus sentimientos no interesan no sabes sintaxis no sabes ortografía bueno que padre porque todo el mundo tiene sentimientos entonces no son ni interesantes ni primordiales lo primordial es que domines tus herramientas de trabajo que son el lenguaje eso eso para la gente es represión por eso no doy clases o sea a mí me calificarían mis alumnos saldrían corriendo y eso es producto como tú bien mencionas de una idea de libertad que se toma como la libertad como un fin en sí mismo o un voluntarismo o un liberalismo no exacerbado en el que basta querer para poder digamos de alguna manera como que si tú quieres ser artista ya eres artista o algo por el estilo exactamente así es que así es eso ha hecho tanto daño que los chicos entran a las universidades y creen que van a salir de o sea que están yo les pregunto y que estás estudiando y dices voy a ser artista o sea eso no es una carrera las universidades no forman artistas o sea las universidades forman personas sobre para que puedan desarrollar alguna actividad dentro del arte pero no forman artistas o sea el artista se forma con la vida con la experiencia con el trabajo con repitiendo mil veces un dibujo repitiendo mil veces o sea trabajando años sobre la música pero las universidades no te dan tu papel que dicen ya eres artista eso no existe están viviendo una falacia tú notas esa infección que hay actualmente en el arte en cuestiones como el cine la música que se yo netflix los oscar bad bunny tú ves esa misma ese mismo movimiento en esos otros asuntos bueno lo que ha sucedido mira el cine tiene un rango muy alto de calidad como quiera que sea incluso incluso el lo que lo que ha pasado con el cine bueno la última película que no maldad que ganó el oscar es así bueno en fin pero lo que sí está sucediendo con el cine es que sí se están sí se están influenciando muchos directores por este tipo de de obras que por ejemplo hacen el videoarte que se tratan de nada y que es una cámara fija donde lo que estás viendo es como crece la hierba y en las escenas no pasa nada pero el cine de todas maneras como tiene un rango muy amplio de narración de objetivos y de búsquedas el cine sí mantiene un rango muy alto de calidad o sea obviamente el cine de arte y el cine porque hay cine comercial que pues lo único que está buscando es una salida económica ¿no? y sin embargo ahí hay grandes profesionales grandes grandes profesionales yo creo que con el arte contemporáneo donde donde ha influenciado mucho y que ha deteriorado mucho es por un lado en la música y eso ha sucedido eso sucedió desde desde Pierre Boulet desde el dodecafonismo la música atonal cuando entró la música atonal de verdad de verdad que se hizo un daño enorme a la música porque ya dijeron bueno no necesitas ahora sí que la tonada pues y la música se convirtió en un montón de ruidos y silencios extraños que la verdad la verdad no te emociona no te involucra no te no te crea atmósferas no no se vuelve memorable porque hay música que de verdad se vuelve memorable y que te acompaña durante toda tu vida esas piezas no te pueden acompañar y las escuchas en las salas de concierto con esa como con una imposición las escuchas como una imposición o sea yo cuando las escucho es porque están en el parte del repertorio del programa ese día y van con otras obras que sí me interesan pero eso eso ha invadido a la música ha invadido terriblemente a la poesía de verdad de verdad así como ahorita cualquiera es artista cualquiera es poeta es una cosa increíble y desde que está twitter es peor porque la gente cree que cualquiera de las tonterías que ponen en twitter después las publican en libros o sea es increíble que un exabrupto que sueltan en un momento en un twitter después esté impreso o sea la letra impresa es para perdurar lo de twitter es para que todo el mundo se le olvide pero si la poesía ha sufrido muchísimo de esto muchísimo ahorita que creen que cuatro palabras no y además los artistas rayan cuatro palabras en la pared y dicen que eso es poesía es una de verdad está es un proceso de dejadez y de incluso de dejadez intelectual de todas estas personas y de autocomplacencia y egolatría increíble increíble no y tú me haces tú me haces pensar en en estos artistas entre comillas de música que no saben tocar un instrumento y que tampoco saben cantar pero aún así son las estrellas pero ahorita todo bueno por computadora ya está y así se hacen famosos no sí totalmente totalmente y lo peor de todo que dices bueno hay gente que son objetos desechables y que se hacen famosos y ya fue la cantante del verano y desaparece o sea esa gente es irrelevante no vale la pena ni considerarla no el problema son los que llegan a las salas de concierto y que te dicen que eso es música culta y que los becan y les dan estancias en las universidades y al rato les están dando premios y llegas a sus conciertos y es una nota continua durante 10 minutos con 4 ruidos y te dicen que esa es la pieza ese es el problema yo quisiera plantear algo y es que alguien podrá decir de acuerdo a las críticas que estamos mencionando dirán entonces quiere decir que hay un arte objetivo o que existe una belleza objetiva o una manera objetiva de medir que es arte y que no es arte así como de pronto alguien podría decir no es que la moral es relativa la moral depende no hay valores absolutos eso es falso la gente que dice la moral es relativa ahora sí que son esos esos son promotores de la delincuencia o sea no hay eso no hay eso o sea simplemente simplemente todas esas son son excusas para generar una una sociedad que se que se complazca en sus propias en sus propias deficiencias y no es no es así o sea simplemente no es el no un 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 delincuento es un asesinato es un asesinato punto o sea ya se harán investigaciones que sin defensa propia que esto lo otro pero de todas maneras un asesinato es un asesinato o sea no no hay ahí no hay matices no hay matices exacto que nos puede ayudar a las personas comunes y corrientes a determinar cuando está enfrente al arte no cuando está enfrente de arte y cuando no está enfrente de arte cuando estás enfrente de arte estás frente a algo excepcional o sea estás frente a algo que te puede causar admiración algo en lo que tú dentro de o sea todos sabemos todos sabemos el esfuerzo que toma dibujar todos sabemos el esfuerzo que toma manejar entender y comprender el color todos sabemos el esfuerzo que toma manejar los volúmenes por ejemplo o sea sabemos todos todos tenemos una noción digamos ya sea por nuestra experiencia más infantil o por nuestra experiencia cotidiana pero tenemos una noción entonces cuando estamos en un museo ante algo que sí sentimos que exigió muchísimo más de esa persona y que exigió de más talento de más esfuerzo de más aprendizaje de más y de una y de un riesgo de una audacia para generar algo que conmueva algo que sea memorable estamos frente a una obra de arte y eso es muy eso es muy sensible o sea los seres humanos somos sensibles a la belleza por eso la inventamos o sea por eso amamos la naturaleza porque somos sensibles a la belleza o sea no tenemos por qué ser sensible a los discursos súper politizados y falsamente filosóficos de esta corriente no hay algo más allá porque eso es acomodaticio eso es oportunista tenemos que ser sensibles a lo que nosotros tenemos enfrente quiero tocar un último tema porque sé que ya ya tienes que entrar a otras entrevistas y es y es un tema infaltable nos daría para una conversación entera pero es la cuestión de Frida Kahlo acá ni que decir en el resto de Latinoamérica en Colombia tú la encuentras en su mercancía ¿cierto? en todas partes venden figuras cuadros etcétera yo te quiero plantear ¿fue ella una artista o en el sentido de una gran artista pintaba bien dibujaba bien al margen al margen digo de la polémica de su vida y demás porque a veces se entremezclan y tal vez se le valora más por una cuestión quizá pasional emocional y no tanto por su trabajo ¿qué opinión tiene sobre la obra o sobre obras de Frida Kahlo? yo creo que muchísima gente que está ahí en el furor de Frida como moda y que se disfrazan y que se pintan las cejas se ponen flores en la cabeza y anda todo el mundo ahí haciendo el ridículo yo creo que muy pocos conocen a profundidad la obra de Frida Kahlo Frida Kahlo aprendió a dibujar gracias a Diego Rivera aprendió a pintar dentro de lo que ella pintaba gracias a Diego o sea Diego le enseñó muchísimo de pintura y corregía sus cuadros etcétera lo que yo creo que como pintora como temas fue muy fue muy limitada fue muy limitada su obra es no es es que más que una gran pintora porque no fue una gran pintora o sea fue mucho mejor pintora por ejemplo Remedios Varo incluso en capacidad de composición de de investigación de de manejo de de hasta de los materiales o sea como pintoras de gabinete además que fueron todas porque todas hicieron pequeños formatos o sea la obra más grande que tiene Frida son las dos Fridas yo creo que es o sea su pintura es muchísimo menor que toda la leyenda y el escándalo y el furor y el argüende que hay alrededor de ella o sea yo siento que esa obra no justifica todo el todo lo que tiene todo lo que tiene encima ahí porque porque la obra de Frida Kahlo no es feminista Frida Kahlo no fue una feminista la obra de Frida Kahlo no es una obra o sea Frida Kahlo tenía una sola preocupación que era tener hijos o sea y fue su gran tragedia no haber tenido hijos o sea pero eso no es feminista o sea no no hay un solo cuadro de ella que sea feminista o sea de veras esas son inventos de la gente fue una etiqueta que le pusieron que pegó muchísimo que hubo ahí como una una enorme cosas así de coincidencias entre Madonna que quería hacer su vida y que compró un cuadro que fue el hitazo o sea fue la que la lanzó a la fama y tal lo que lo que le dio ese 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 impacto pero yo creo que definitivamente o sea como pintora ni vaya ni remotamente tiene el nivel del 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 todo el todo el escándalo que hay alrededor de ella y la mitificación y tal o sea como como eso para nada entonces fue digamos lo que se podría tomar como algo feminista dentro de de la obra que es una cosa muy feminista tal vez que la única preocupación de Frida era su cuerpo y la única preocupación de las feministas es su cuerpo entonces eso eso yo creo que fue lo que con lo que ellas marcharon para para literalmente casarse con Frida y volverla una santa porque te lo juro que tiene nivel de santa es así como Santa Frida yo creo que las feministas le han de poner una vela y le han de pedir milagros o sea yo creo que debe ser eso entonces eso limitó muchísimo la pintura de Frida porque nada más tenía ese foco o sea nada más vio para eso no vio para otro lado no vio para donde está lo que estaba sucediendo con su sociedad no vio lo que estaba sucediendo con 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 el mundo no vio nada más que su cuerpo o sea vivió en un espacio de este tamaño y y su pintura pues sí es ahí pues es una pintura muy naif muy 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 elemental la verdad no 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 como pintora definitivamente no tiene el nivel de ese de ese de ese show que representa y que precisamente se nota lo forzado de intentar empatar cierto el feminismo con Frida porque de hecho como tú mencionas ese feminismo de hoy tiene una tendencia con este tema del aborto el aborto el aborto pero el Frida a lo largo de su vida creo que su gran sueño es una tragedia no tener hijos y que Diego le fuera infiel porque Diego era tremendo y andaba con absolutamente todo el mundo claro ella dice en una carta que ella quería tener un Dieguito y eso lo plasma en obras porque ella bueno tiene tres abortos pero repito por unas cuestiones físicas unas cuestiones de una enfermedad y ella hace obras como Frida y el aborto hospital Henry Ford y Frida y la operación cesárea ella como tú dices la gran tragedia de ella es no haber podido tener hijos y como hoy la acomoditizan o la mercantilizan como ícono de ese feminismo pero Frida de hecho fue todo lo contrario de hecho ella vivió para Diego se sometió a Diego perdonó las infidelidades se separó pero un año después se volvió a casar con él es decir es todo lo contrario a lo que supuestamente ese feminismo quiere plasmar hoy en día todo lo contrario y vivió en la sombra de Diego o sea Diego fue una superestrella en su momento o sea toda la ciudad de México está llena de murales de Diego o sea Diego fue una superestrella y todas las actrices querían retratos de Diego o sea le posó Silvia Pinal le posó María Félix o sea vivía rodeado de unos mujerones increíbles o sea ella vivió a la sombra de Diego o sea yo no sé de dónde dicen que era feminista de verdad es así como una cosa es como decir que no sé que una santa tal era feminista o sea es la antítesis fue la antítesis del feminismo eso es un poco y ya con esto cierro pero eso es un poco lo que hicieron con el Che Guevara porque era de ícono socialista a marketing capitalista y concretamente tú lo ves en el tema de los movimientos LGTBI que andan con la remera del Che Guevara cierto con el buzo del Che Guevara pero que ignoran completamente que el Che Guevara tuvo un campo de concentración y trabajos forzados en la península de Guanacabibes en Cuba bajo el lema la revolución no necesita peluqueros y el trabajo los hará hombres y allí se llevaban a todos los digamos desviados que no se ajustaban a ese estatus del nuevo hombre comunista que no podía tener pues ellos decían literalmente no podía ser un maricón decían ellos pero hoy o sea parece ser que esas campañas de marketing de estos íconos porque ella también era adoradora de Stalin cierto es como si les lavaran la cara y te venden es un producto y las personas no tienen ya ni idea de lo que era ese producto exactamente exactamente entonces dices bueno si no no tienen por eso te digo que todas las que se andan ahí disfrazando y poniéndose flores en la cabeza y todo esto que seguramente no conocen a profundidad ni la vida de Frida ni la vida de Diego Trotsky vivía a cuatro calles aquí sigue la casa de Trotsky es un museo vivía a cuatro calles de donde estaba de donde vivían Frida y Diego yo creo que no tienen ni idea ni idea ni de su vida ni de su obra y que por eso se creen incluso hay libros infantiles que hablan de Frida Kahlo como heroína feminista y como heroína heroína de qué o sea de verdad es así es una cosa rarísima que dices bueno cuál fue el acto heroico o sea sufrió una sufrió físicamente como sufren muchísimas mujeres no no tampoco fue una heroína y de verdad de verdad su pintura bastante naif bastante elemental no tiene ni remotamente o sea el nivel de todo este de todo este escándalo teniendo en cuenta que nada más hizo autorretratos o sea tampoco o sea se aprendió de memoria el cuadro que pintó repitió mil veces el mismo cuadro así es bueno estuvimos con la maestra Abelina Lesper estoy muy agradecido me encantó la entrevista la conversación espero que también te hayas sentido muy bien yo te agradezco un montón te agradezco a las personas que nos están acompañando si quisieras dejar un mensaje final te cedo el panel no pues muchas gracias por el interés en mi libro gracias por el interés en mi pensamiento mi libro está en mi blog abelinalesper.com lo pueden descargar gratuitamente para que pues si les lo puedan leer ahí están también todos mis textos y bueno ya hay muchas cosas ahí en la red que suben de mí entonces pues esto es Ronris diles hola Ronris ya viene a la entrevista es Ronris mi gatito y pues nos vemos hasta luego gracias por la entrevista a ti muchísimas gracias gracias